Él decía que él no quería estar ahí, que cuando se enteró de la verdad, entró en una depresión. 70 mil dólares que ustedes recogieron. ¿Dónde están? Ese es el gran misterio de qué pasó con el dinero de Jesús. La directora del lugar está huyendo. Esto demuestra que hay algo más. Astrid Falcón, la novia de Chino Miranda, dio su primera entrevista a medios de comunicación luego de la polémica que se ha suscitado alrededor de la salud del cantante. El pasado 2 de noviembre se dio a conocer que el artista fue trasladado a un centro de rehabilitación Tía Panchita en Venezuela para ser llevado a uno privado, el CEDRAL. Tras una investigación que llevó a cabo la autoridad de ese país, supuestamente el intérprete estaba sujeto a tratos muy malos y ahora la potestad del venezolano está en manos del Estado mientras continúan con la investigación. Yo considero que él está siendo tratado como no ha sido tratado ahí en Tía Panchita. Alcira Pérez, madre del cantante, señaló a Astrid Falcón de haber sacado a su hijo de Tía Panchita sin su autorización. También la ha señalado de que supuestamente ella le suministra drogas a su hijo y de que presuntamente ella es adicta. A través de un programa llamado Siéntese quien pueda, Astrid justificó sus acciones diciendo que Chino está tratado como no ha sido tratado en Tía Panchita. Alegó que ella y su familia son quienes corren con los gastos de internamiento de Chino Miranda de 37 años. Ante este panorama se le cuestionó qué había sucedido con los 70 mil dólares que fueron recabados en un concierto benéfico para el cantante, el cual se realizó en junio pasado en Miami con la colaboración de varios artistas. Bueno, la comunicación al principio fue bastante difícil porque él estuvo aislado prácticamente. La novia de Chino Miranda aseguró que ese era el gran misterio. ¿Qué había sucedido con el dinero de Chino Miranda? Cuando fue anunciado el concierto se dijo que las donaciones serían entregadas a la familia de Chino. Según la novia del cantante, hasta él mismo se ha cuestionado en dónde está lo que se recabó. Ella comentó que el intérprete le cuestionó que dónde estaba ese dinero. Ese es el gran misterio que vio una noticia y dijo yo quisiera saber dónde está mi dinero de los 70 mil dólares. Hace una semana, Alcira Pérez, la madre de Chino, reveló a People en Español qué sucedía con el patrimonio de su hijo. A través de esa entrevista ella mencionó Yo soy la persona que dirige y da las órdenes en lo que vamos a gastar para la recuperación de Jesús. Prácticamente fue engañado y en contra de su voluntad todos los días era manifestarlo. La novia de Chino Miranda rompió el silencio y mostró cartas de auxilio que le habría mandado desde Tía Panchita. En las cartas que mostró la joven, Chino Miranda habría pedido que lo sacaran de Tía Panchita, donde al parecer fue recluido por su prima Yaruba y Zapata. Astrid habló de los planes que tienen para cuando Chino recupere su salud. Además, el intérprete cumplió recientemente 38 años de edad y lo festejaron con un convivio en la clínica en la cual actualmente se encuentra llamada El Cedral. Era tan difícil, pero creo que se intensificaba más el amor entre los dos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.